¿Cómo está tu corazón Lorenzo? Así, pam 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 Y el tuyo también Danielita Y felices van a ver tu nueva casa Suuuu Que papá nos ha tenido ocultos todo este tiempo El único que sabe cómo está esta casa soy yo Espero haber hecho un buen trabajo Porque si no vamos para atrás para Miami Amigos, esto hoy ha sido una locura Yo he estado viajando constantemente Y mamá se la ha pasado Yo he recogido todo en esta casa Buena madre Recogiendo todas estas cajas A ver mamá Y papá ha estado remodelando una casa que no me deja ver No puede ver nada Yo quiero ver y no me deja Miren esto amigo, miren cuántas cosas hay que llevarse aquí Y mamá no tiene la menor idea De cómo está quedando la casa donde ella va a vivir Nada más la conozco por fuera Por fuera porque vio fotos Porque ella nunca estaba en esa casa Porque yo le prohibí que la viera Yo quiero sorprenderla Espero que hijo haya elegido bien las cosas Porque si no es demasiado tarde Y así andamos familia Ya se están llevando las cosas Papá ¿Cómo está esto? Amigos, yo creo que estamos en la recta final Esto quería mandarlo yo con el camino de la mudanza Pero miren, Lorenzo dice No, no, nos lo llevamos en el carro Para que no se pierda Que él lo quiere enseguida Miren estos niños de nuevo Ahí en el piso tirado Miren cómo va quedando eso ya Nos vamos Lorenzo Danielita ¿Estás lista? Sí Ya despidiéndonos aquí Adiós, adiósily Adiós, adiós Adiós Familia estamos a mitad de camino, ya estamos en el hotel, que hacen? Comiendo, que ya está papá que se ha cogido todos, todos los platos para él Por eso que nosotros amigos, nosotros los latinos, nuestros hermanos mexicanos triunfan, el único restaurante abierto ahora, comida mexicana, me la estoy comiendo con unas ganas y un hambre y un deseo, gracias, riquísimo Es super rico, mira eso, mira eso, y mira Maggie Maggie me estoy haciendo guardia, pues ya que se cae, pero no se va a caer porque tengo mucha hambre Bueno y mañana seguimos para Nueva Jersey, y mañana vamos a llegar a Nueva Jersey Y vamos a conocer la casita que papá nos tiene de sorpresa Espero que me guste Yo no puedo dormir, pero Señores vamos a pasar por nuestra antigua casita y ya no vamos a poder entrar Por nuestra casita, donde estuvimos ahí casi 5 años Vamos a ver donde está nuestra nueva casa Mi corazón está así ¿Cómo está tu corazón Lorenzo? Así Y el tuyo también Danielita Y felices van a ver tu nueva casa Tu nueva casa, que papá nos ha tenido ocultos todo este tiempo El único que sabe cómo está esta casa soy yo, espero haber hecho un buen trabajo porque si no vamos para atrás para Miami Tu nueva casa Lorenzo Tu nueva casa Lorenzo, tu nueva casa Mi besito grabar porque yo soy como, esta no es mi casa Pero si es mi casa Amigos, llegamos a la casa y la emoción fue tanto que se nos olvidó grabar Nos quedamos sin carga, no había batería Pero vamos a aprovechar un momento para enseñarles un poquito de lo que va a ser mamá Nuestro nuevo hogar Y es esto aquí como pueden ver ¡Ay Dios mío! Amigos Así como ustedes ven este garaje, verdad Así estaba la casa completa Papá, de verdad, así No puede ser Sí, sí Un poquito menos Pero igual así de vieja Que yo le dije a ti mamá Vamos a comprarle arreglado ¿Qué tú me dijiste a mi? Yo le dije a papá Yo no quiero esa casa Está muy viejita Pero yo dejé que Maggie decidiera por mí Y ella dijo Sí, sí, cómprala Así que mamá Tú vas a hacer nuestro tour guide Vamos a enseñar a los amigos el trabajo que hizo papá en esta casa A ver si nuestros amigos aprueban Si le dan un sí, un like o un no a este vídeo por lo que hizo papá Papá entra Vamos, entra usted primero ¿Qué le enseñamos a los amigos aquí? Vamos a empezar por aquí, por el laundry Por lo sencillo Esto básicamente viene siendo qué? El área de Maggie La casita de Maggie Maggie tiene su gran espacio aquí, buen espacio que tiene Maggie aquí Y aquí tenemos un baño que no es para Maggie, es para nosotros Un bañito ahí para la visita Para que resuelvan a sus necesidades Tienes una capita de Maggie Que como ha dañado, son unas 15 de fe Aquí tenemos donde mamá lava Que ya empecé a lavar Ya empecé a lavar Ya empecé a transformar regro Prende luz que no se ve nada ahí mamá Verdad A ver, hay que poner esto bonito Que está sencillo y básico Con un closet para allá Ahí veo que tienes todo organizado Pero la ropa sucia va en el piso obviamente No mira Te lo separaste por colores La oscura La de colores Y la clara Por favor No quiero creer Pero por qué A ver, seguimos con el Little House Tour Vamos Lorenzo Si mamá Ya tenemos ya, empezamos con Síganme Con la puerta del garaje Eh, la puerta del garaje Let's go Aquí tenemos la cocina Para que mamá cocine La cocina que diseñé yo Pero yo no quería man Ya soy yo Ya sé que soy diseñador Que me defiendo Un poco diseñando casa ¿Qué tú crees mamá? Miren mi cocina amigo Le gusta A mí me encanta A mí me encanta Un espacio para bailar hijo de eso Aquí tenemos la puerta de entrada Entrada principal Esta es la sala A ver Que estoy esperando que papá me compre unos muebles bien lindos aquí ¿Por qué estás tan lejos? Acércate más, ven No, no, tú no A ver mamá Mira la sala Ahora tienes que Tienes que aquí comprar muebles Entonces para Sí Llenar este espacio Por ahora se va a quedar así Llenar este espacio amigo Tenemos que organizarnos y ver ¿Qué es lo que vamos a hacer con cada habitación? Yo quiero dos butacas aquí Vean dos butacas aquí Una mesita con flores Por aquí un sofá Se imagina Se imagina muchas cosas A ver, seguimos Vamos a venir por acá papá Aquí falta la baranda que no me dio el tiempo Para terminar antes que venga mamá Lorenzo y Aniel y Magui Así que tengo que poner las barandas ahí en la escalera Aquí vamos a hacer mi oficina Ochi Ahí está muy feliz Ahí está muy rápido Estar aquí en una casa Con espacio y terreno Aquí vamos a hacer mi oficina Una oficina va a hacer aquí para ti La oficina tiene las computadoras y todo Que hay que sepiarlo Venga el patio allá afuera Ahora después salimos por el patio Vamos a enseñar Ya hay una silla ¿Tú cuánto? Vamos Lorenzo ¿Vas a enseñar el primer cuarto de todos? Sí Vamos a ver el cuarto de Lorenzo Tenemos el cuarto Que cama más cool Un carro Veamos este Yo creo que eso es un Ford Concept GT No sé Yo no sé el mismo carro Azul amigos Recuerden que a Lorenzo Le encanta el color azul Un tiburón Este es el testo de la ropa sucia de Lorenzo Yo que si no sabe quién eligió eso Obviamente Lorenzo Mira mira Pulón azul de Team 4 Plus 1 Recuerden amigos Si quieren un pulver parecido El link está abajo de este video Ya ven el pulver azul Cuarto azul Cama azul Lorenzo Cuarto color favorito ¿Qué? Cuarto color favorito Azul Todo azul Falta las cortinas 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 Falta el cuarto de Daniela Oye Hello Lady Dame un tour por tu cuarto por favor Enseñale a los amigos tu Miren las uñas de Daniela A ver, a ver, a ver Miren esa... Que elegancia Que ella hizo Miren papá, papá, papá Miren,miren Vuelve, vuelve, vuelve otra vuelta, otra vuelta Yo creo eso para mí pero eso es un castillo de quien fue la idea eso tiene una canal también de quien fue la idea una cama así mira esas cortinas de estrellas mira como brillan por aquí esa es la entrada esa es la entrada de la camisa de daniela yo creo que voy a esconderme en este cuarto otro asiento ahí que cool ahí puedes poner un televisor y mira esa pared be your own kind of beautiful seguimos mamá acuérdense amigos que todavía estamos esperando que nos lleguen las cosas desde miami no tenemos muebles todavía estamos esperando la mudanza esto es para la visita un cuarto para la visita así que cuando venga a visitarla aquí tienes para dormir aquí tienes su cuarto hay que arreglarlo y este es el cuarto de mamá y papá aquí está el cuarto ahí es donde yo ronco y aquí está el baño de mamá y papá para disfrutar me ven ahí y que nos falta papá falta el baño espérate espérate falta el baño de Lorenzo y Daniela verdad no mamá aquí está el baño de Lorenzo y Daniela super cool tienen un bañito para ustedes ahí así que no tienen que meterse más donde están mamá y papá cada cual con su privacidad me encanta mira mamá que allá abajo oye usted tiene su cuarto de abajo todo el mundo tiene un cuarto de abajo si tú tienes tu cuarto de abajo mamá ya no hay más casa ahí enseñamos la casa si hay más papá no hay enseñamos todo falta el baño el baño qué cosa es el baño nuestros amigos no saben lo que es un baño el sótano mamá pero eso debe ser súper súper scary un sótano bajo tierra no lo es vamos no no yo no voy a bajar ve tu cuarto vamos no tengas miedo esto está bajo tierra bajo tierra qué es esto pero cómo esto está bajo tierra oh my god si mira las ventanas ahí estamos bajo tierra mira oh miren esta barra que cool está esto aquí tremendo espacio que quieres papá ya ahí ya mamá pero mira yo veo esa barra vacía no veo botella oye sí esto hay que reponer esto hay que empezar a limpiar esto mira ya ensuciaron ya los niños comiendo aquí ya ensuciaron y nos limpian pero mira esto mira para allá mira mira ya los primeros que utilizaron esa barra fueron los muchachos yo todavía no estaba aquí a Lorenzo y a Daniela le ha encantado este sótano y mira que tenemos aquí que tienen ahí chocolate chocolate mamá pero esto aquí tengo tremenda visión para esto aquí amigos porque miren 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 lo que quiero hacer me gustaría en esa pared meter un televisor grande y hacer un cine en este espacio que ustedes creen pero también tengo la idea que me gustaría mamá hacer con un arcade también poner máquinas de arcade aquí abajo tú te imaginas por ejemplo tú bajas y ves diferentes arcades en toda esta pared aquí así 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 mamá es que hay mucho espacio el problema es que ahora no tenemos como amoblar esto ahora estamos a hablarlo poco a poco ay 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 vamos a enseñarle el patio que tenemos ese chocolate tengo una idea esto está bajo tierra deberíamos hacer 24 horas en el sótano 24 horas bajo tierra que ustedes creen amigos les gustaría ver ese video donde nos pasamos un día entero aquí abajo comenten y déjenlo saber síganme a mí me parece buena idea mira mamá vamos a ver el patio mamá aquí podemos comprar un barbecue y hacer fiestecitas comer que a ti te encanta comer sí papá y hay que poner aquí también unos muebles aquí afuera pero quiero preparar este piso también que no me gusta como está pero por ahora por ahora está bien pero mamá lo que más me gusta de este patio Lorenzo que a ti te va a encantar la idea no se imaginan amigos mamá y quiero que en el video cuando lo vayas a editar se los enseñe un piscinón ahí todo esto es el patio bum 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 eso es el paso mamá para una piscina mamá ya me imagino papá pero yo quiero un trampolín ya me imagino oh mira 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 Maggi salte tú aquí mira oye hay que enseñarle a Maggi miren ya miren he comprado una flor mi amor gracias bebé un besito Muy bien, papá Ella fue al baño Porque yo le estoy enseñando, amigos, que ella vaya al baño Atrás de aquella casita, no sé cuándo Ella se me escondió y fue al baño Aquí en medio del parque Ahora hay que enseñar a Magui para que tenga un lugarcito Para que haga sus necesidades Porque no puede estar ensuciando este patio Hermoso que tenemos aquí Mamá, pero te imaginas un piscinón ahí Claro que me lo imagino, papá Aquí cogiendo sol, mojado en tanga Amigos, ahí tiene nuestra casita Lo que va a ser nuestro hogar, ¿verdad? Porque como siempre les digo No importa donde estemos Lo importante es que siempre Estemos juntos La unión familiar, lo principal Espero que les haya gustado este video Ya saben, comenten Qué retos quieren vernos cumplir En nuestra casita Dime, mamá, ¿estás de acuerdo? El primero 24 horas bajo tierra en el sótano Me gusta, me gusta Necesitamos muebles y cosas para entretenernos Y comida Porque allá abajo no hay nada Hay que llenarlo Chocolate Tenemos chocolate Y tenemos alfombra para dormir Lo queremos, amigos Ya saben Nos vemos en el próximo video Como siempre 4 plus 1 Out Chau 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 ¡Suscríbete!